Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Trae de la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota no se va No se falta nada, así estás tú Dice, ay, que yo no quiero más nadie Ay, que no seas tú en mi cama No se falta nada, así estás tú No se falta nada, así estás tú No se falta nada, así estás tú Ay, que yo no quiero más nadie Yo, yo no quiero más Ay, que yo no quiero más Ay, que yo no quiero más Que tiene tu mirada que me noticó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Vivo cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre Sigo esperando que suene tu llamada Cuando es que vas a volver Yo sé que me piensas como yo te pienso a ti Con esta bellaquebra quien puede dormir Voy de camino Sabia que huiré la fuerza de risco Ya que yo también he tragué la fuerza de la risco